Recuerden que el llamado es a celebrar la llegada del año nuevo, pero sin pólvora y sobre todo a cuidar a los más pequeños para que no manipulen estos artefactos y no tengamos más víctimas. Es que las autoridades de salud están en máxima alerta debido a que en la noche de hoy normalmente aumentan los casos. La pólvora ha dejado gravemente heridos este mes a 22 menores de edad, según el director de protección de la policía, general William Salamanca. En Antioquia es donde más se registran lesionados, seguido del Valle del Cauca. Con relación al año pasado llevamos 222 casos este año, un 32% menos de los casos registrados el año anterior. En el Hospital Simón Bolívar de Bogotá pasarán la noche de fin de año hospitalizados, dos menores de 8 y 13 años que se quemaron sus manos por manipular pólvora. Y allí también está internado un hombre de 33 años que tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo, según el parte médico. Comprometen solamente sus manitos. El paciente adulto sí es cara, tórax, brazos, miembros inferiores. Según el secretario de salud, Aldo Cadena en Bogotá se aumentó en un 15% más los casos de los quemados con pólvora comparado con diciembre del año pasado. En cuanto a niños, registramos, nos duele, pero tenemos que registrar que hubo una disminución de 21 casos, bajamos a 15 casos, o sea, hemos disminuido un 28.6%. Además, en localidades como Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar se ubicarán ambulancias en puntos estratégicos. La policía decomisó en el Cauca media tonelada de juegos pirotécnicos que iba a ser comercializada en Popayán. En operativos y puestos de control como estos que están viendo, los uniformados interceptaron a varias personas que pretendían ingresar a la ciudad toda clase de artefactos para venderlos este 31 de diciembre. De esta manera, aseguran las autoridades, evita que personas y sobre todo los niños resulten quemados por la mala manipulación de estos elementos. En lo corrido del mes, dos personas han resultado quemadas en ese departamento.